Hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias a Dios, Fernando. Muy contenta. Me da mucho gusto de que me venga a contar su experiencia. Díganos, ¿de dónde nos acompaña, Sonia? Yo estoy en el Bronx, New York. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo duró esperando para que le llegara su entrevista? Como cuatro meses y medio. ¡Guau! ¿Y dónde fue su entrevista? Fue en Federal Plaza. Segunda persona que escucho, que duró solo cuatro meses esperando a que le llegara su entrevista en Federal Plaza, que por lo regular son de nueve a un año, de nueve meses a un año. Entonces, sí fue rápido su proceso. Eso decía en mi página, porque cuando yo envié el documento ese para aplicar, este, me decía, yo abrí mi página, ¿no? En Citizenship, y me decía que tenía que esperar como unos once meses para que hubiera algo, una respuesta. ¡Guau! Muy buenas noticias. Quiere decir que se están apresurando los procesos en Nueva York. Entonces, si tú aplicaste en Nueva York, no te confíes. Si estás viendo este video, de que te va a tardar mucho. Mira, ya van dos personas que el día de ayer una persona me comentó cuatro meses, y usted también ahorita cuatro meses. Son muy buenas noticias. ¿Cuánto tiempo de residente tenía cuando sometió su aplicación? Tenía cinco años y dos meses. Excelente. Entonces, no desaprovechó nada, ¿verdad? Dijo, de una vez. Para nada, para nada. De hecho, Fernando, yo compré tu curso antes de someter mi aplicación. Porque yo quería saber cómo era. Yo no quería estar como a ciegas. Y entonces, después me decidí a aplicar. ¿Qué le pareció el curso? Me pareció muy, muy fácil de entenderlo. Uno siente como que si de verdad está allí en la entrevista. Y fue así. La entrevista, de hecho, es así. Yo ya me lo imaginaba. Como que yo ya conocía. Cuando yo llegué allí, digo, yo conozco esto ya. Solo que realmente, como el oficial empezó con mi entrevista, no lo miré en ningún video y no lo he visto en ningún video antes. Eso fue en serio para mí. Siempre hay situaciones que asombran. No deja de asombrar. Pero lo que sí sabemos es que aunque empiece algo distinto o de repente la entrevista tenga algunas cositas distintas, con la preparación que se tenga básica de información, uno puede llevar la entrevista porque obvio que las entrevistas no pueden ser uniformes. De hecho, hay oficiales que cambian las preguntas, mezclan preguntas, cambian el orden. O sea, hacen esto. Pero si uno entiende la esencia de la entrevista, pues, si uno está bien preparado con la base, con la esencia, no importa qué sucede, uno puede llevar esta entrevista. Pero bueno, me da mucha alegría que se haya preparado con el curso, más que lo tomara con seriedad. El curso, la verdad que hemos visto que es muy fácil de digerir. Me encanta ver ese feedback que las personas con poco inglés pueden avanzar y se preparan. Y las personas que ya tienen más inglés también lo pueden hacer. Entonces, qué gusto saber eso. Ahora sí, cuéntenos, pues, cómo fue ese día tan importante. Bueno, de hecho, yo soy de las personas que siempre me gusta estar antes. En cualquier cita, en cualquier cosa, yo siempre quiero estar antes. Ayer, de hecho, estaba haciendo mucho frío. Y yo fui hace una semana a Federal Plaza para ver dónde era la entrada, cómo era. Y ayer ya sabía dónde iba. Entonces, como estaba haciendo mucho frío, yo fui directamente a la gente que está allí, al security, que era una señora, y le dije que yo iba, yo llegué como a la 1 y 20. Mi cita era a las 2 y 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, ella me dijo, pasa, pasa, a la 1 y 20. Pues, yo pasé. Todo fue muy, muy rápido. Pasar el, el donde le chequean a uno, se quita el jacket y todo eso. Cuando, cuando yo llegué, era en el noveno piso. Me ayudó mucho la experiencia de una persona que yo miré el video contigo. De que ella decía que no sabía dónde iba y que preguntaba y que el security le decía, allí tienes en el papel, allí está. Y ella dijo que iba al noveno piso. Son cosas que a uno le ayudan, Fernando. De su video. Es muy bonito eso, que uno ya va como sabiendo que alguien tuvo la experiencia antes. Subí al noveno piso, iba otro señor como un hindú atrás de mí, y con su, con su, que no podía caminar muy bien. Llegué y la muchacha dijo, next. Y ya pasé. Le doy mi papel, ya lo llevaba en la mano. Lo que es mi, mi cita. Ella la agarra. Y yo empiezo a buscar mi, mi green card. Y dice, no, 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 I don't need it. Me hizo cuatro preguntas. Me dijo, ¿traes un abogado contigo? Do you have a lawyer with you? Y yo le dije, le dije no. Y me dice, has tenido, tienes alguna prueba del COVID? Y le dije, no, tengo mi vacuna. Oh, yeah, that's right. Y después dice, este, te, has viajado fuera de los Estados Unidos los últimos 10 días. Yo le dije no. Y, y la última pregunta fue, ¿te sientes enferma? Y dije no. Entonces dice, anda, siéntate. Te vamos a llamar. Nada más. Yo pensé que me iba a devolver el papel, pero no. No, porque el oficial cuando sale, recoge ese papel. Amigos, para los que no están poniendo mucha atención al video, esto fue en la, esto fue la recepcionista, esto no fue en la entrevista, esto fue en la antesala y la mandaron a sentarse en la antesala donde va a venir el oficial a hablarle y luego ya pasa a la oficina, ¿ok? Entonces, estas son preguntas básicas que hacen en todas las oficinas por lo del COVID y sobre todo también para ver si ella está en el lugar correcto según su entrevista porque hay oficinas que hacen distintos trámites. Bueno, entonces, ¿ya cuánto tiempo más o menos esperó ahí en la sala? Pero una cosita más que quisiera agregar de esto que estoy diciendo es que en esa sala solo habían como cinco personas y es una sala enorme. Ella me manda a sentarme, pero después de mí, Fernando, vinieron muchas más personas y no las dejaba en esa sala, sino que a todas les daba un papel verde y lo mandaba para el piso cuatro. A todos, yo fui la última de todas las personas que llegaban allí que me dijo que me sentara ahí. Ahí habían solo cinco personas. En esa sala yo esperé como desde la una y media, desde la una y media hasta las dos y treinta y cinco, poquito más de una hora. Lo sorprendente de esto que me sorprendió mucho es que hay dos puertas. Hay una al lado derecho y hay otra al lado izquierdo. ¿Sí? Al lado derecho llaman más gente que al lado izquierdo. ¿Sí? Esta persona que me entrevistó a mí vino, fue la primera persona que, cuando yo me senté, fue la primera vez que vino por una señora chinita de China. Estaba con su hija y su hijo y la llamó. La muchacha quería ir con él y la viejita decía que ella quería que fuera su hija y ella no, el oficial le dijo que no, que ellos tenían intérprete adentro y que ella tenía que ir y se regresaba, Fernando. La viejita se regresaba, no quería irse con el oficial. Se fue. Eso fue a la una y media. Y después de eso, como a la media hora, salió la viejita gritando en su idioma, enojada y no sé qué pasó. El oficial que la atendió a ella se fue allá al counter donde estaba la recepcionista. Se quedó platicando con la recepcionista allí y agarró un papel. Y yo dije, ese es mi papel. Yo tenía como que una seguridad que ese era. Que dijo, ya me lo hicieron enojar a este oficial y me lo dejaron de malas. Exactamente. Pero él se quedó hablando allí por media hora, Fernando, y con el papel que lo doblaba así, lo ponía de todos lados, lo hacía así. Y mientras que del lado derecho, a todo mundo le estaban diciendo que no le daban, no le aprobaban la ciudadanía. Todos salían, salían como tristes, venían a la recepción a preguntar que qué pasaba, que qué decía ese papel, que qué, muchas cosas. Y las caritas tristes. Dije yo, pues a mí también me toca. En eso vino él, después de media hora, que él se fue para adentro con el papel en la mano. Dije, ese es el mío, ahorita me llama. Y yo quería a él, Fernando, porque las otras personas que te digo que les estaban, que no les estaban aprobando la ciudadanía, era una morena, era una blanca con un pelito medio cortito así, pero era hispana. Ella hablaba un perfecto español, pero ya adentro, pues, lógicamente les hablaba inglés. Pero tenía un carácter muy fuerte, muy pesado. Y a esas fue que le tocó a las personas que no les aprobaron. Entonces me llamó a mí el oficial, me llamó y dice, Sonia Santos, yes. Entonces yo voy corriendo para donde él allá, porque está muy lejos, es una sala grande. Y cuando yo voy cerca de él, le digo, hi. Y él solo da la espalda y empieza a caminar a grandes pasos por el pasillo, un pasillo largo, largo. Y yo voy atrás con mis pasitos cortitos, pero yo allí voy. Yo allí voy nerviosa. Abre una puerta con una tarjeta. Abre esa puerta. Y allí mismo está la puerta donde me va a hacer la entrevista. Y él se para y así a la par de las sillas y me dice, En esa silla de allí, allí pone tu cartera. Y en esta te vas a sentar. You're gonna sit in this one, but remain standing. Y él se fue allá. Y yo allí me temblaban las manos, las pies, ya todo. Yo estaba nerviosa, nerviosa. Y entonces me dice, vamos a hacer el juramento. Levanta tu mano derecha, como es en los videos que yo he visto de ti. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página CursosConFernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página CursosConFernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Y de allí me dice, siéntate. Ok, yo me siento. Y de ahí me dice, Esa es la parte que yo nunca había visto en ningún video. Me dice, acerca tu silla a la tablet, porque la silla está retirada de la tablet. Acerca tu silla a la tablet y toma esa pluma que está en la mesa y aprieta el botón de pink. Y de, pero digo yo, eso yo he visto en Fernando que eso es lo último que se hace. Para mí fue algo nuevo. Y dije yo, qué raro. Entonces le digo, Officer, give me a second because I need to take my reading glasses. Porque yo uso para ver lejos, de lejos, y mis de leer. Entonces, of course, of course, sure, me dice él. Yo agarro de mi cartera mis lentes de lectura y él me dice, presiona en el botón y ahí te va a aparecer para firmar. Por favor, fírmame ahí. Entonces, eso me dijo, esa firma es de que tú no traes abogado. Entonces, yo ya firmé. Pero entonces dice, ok, ya que tienes tus anteojos de lectura, quédate allí. Él aprovechó que yo ya los tenía. Quédate allí. Ahora me vas a escribir algo, me dice. Así, sin ningún protocolo ni nada ahí nomás. Dice, escríbeme, The White House is in Washington, D.C. Entonces, yo ya lo había estudiado contigo. Ya las había practicado. Sí, es oración que viene en el curso, pues, para practicar. Exactamente. The White House is in Washington, D.C. Hice la D en mayúscula, la C en mayúscula, con los puntos y punto al final. Y, alright, dice. Entonces, dice, don't move from there. Stay there. Y de allí me dice, can you read, puedes leer esa frase. Y la frase era, what is the flag day? What is the flag day? Oh, alright. When is flag day? When, when is flag day? When is flag day? Sí. Entonces, ya yo, me dice, oprime ahí, no sé, ah, submit. Envíelo. Sí. Ok. Entonces, de ahí me dice, ok, ahora, retírate, retira la silla otra vez, para donde estaba, pero, keep your reading glasses, because you will need it. ten tus anteos, porque los vas a necesitar. Ok. Entonces, me hago para atrás, y me dice, voy a empezar a hacerte, me dice, unas preguntas cívicas. Fernando, me hizo ocho, y todas se las contesté. Yo he escuchado personas que dicen que solo les hizo cinco, o que solo les hizo seis. A mí me hizo ocho. Y bien clarito, la tengo tan presente, porque yo las había estudiado todas. Y la, con la que empezó él fue, who is the commander in chief of the military? Esa fue la primera. Y la última fue, what event happening on September 11, 2001? Esa fue la última de las ocho. Y me preguntó de las, ¿por qué tiene 13 barras la bandera? Me preguntó, creo que por aquí la tengo. ¿Cuáles son las tres palabras? Under the, our constitution son, ah, no, esa también. Some power belong to the state. Ajá, entonces esa, eh, schooling and education. Fue súper fácil. Bueno, ya que pasé las preguntas cívicas, entonces, eh, dice, voy a preguntarte, eh, unas, I gonna have, ah, make some questions, yes or no. Pero me las mezcló todas. Primero empezó, have you ever, todas esas preguntas de have you ever. y allí me mezclaba que si yo no había pagado taxes o que si, o que si yo, ah, support the US Constitution, algo, algo así. y yo decía yes, pero tenía que estar bien pendiente porque él mezclaba todo, mezcló todo completo. Sí, mezclaba las de sí con los de no. De hecho, tenemos videos en YouTube, así lo hacemos, mezclamos todo. Eh, esto que menciona del botón rosa, bueno, a pesar de que el oficial lo hizo al principio, es a lo que me refiero precisamente, lo que estaba explicando al principio, que no importa el orden, cómo lo haga el oficial, ustedes están tan bien preparados que van a saber qué hacer, ¿verdad? Eh, lo que sí no hemos visto es que hagan algo nuevo, fuera de lo normal, que ustedes los agarren en curva, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que esa usted ya estaba familiarizada con el botón rosa y que se vea firmar, claro que sí sorprende porque al principio, eh, si esto se hace al final, pero bueno, la oficial aprovechó, eh, eh, y le hizo el examen de lectura de una vez. Pero esto, ojo amigos, lo que dice ella, no se confíen en aprender porque hay personas que dicen, pues solo di no, no, no a todas las Javier y al final di que sí, para que vean que como dice Sonia, no fue así, a ella le preguntaron mezclado, por eso siempre hay que estudiar muy bien la N-400. Una otra cosita, eh, que sí me gustaría que la gente que va a tomar examen sepa y que tú siempre lo dices, es cuando tú haces unos videos rápidos, este oficial cuando me hizo las preguntas cívicas, solo ni terminaba yo de decir no o cosas así, y él ya estaba en la siguiente. Con las preguntas cívicas, eh, yo terminaba de responderle lo que tenía que responderle, por ejemplo, the president, y papá, papá, ya estaba en la otra pregunta, no me dejaba terminar completamente, era súper rápido. entonces sí. Es bueno lo que dice ella, ¿verdad? Que hay que aprovechar y estudiar con diferentes velocidades, o sea, yo hago videos rápido, hago lentos, ha habido varias personas que dicen que durante la entrevista le pidieron al oficial que si podía hablar un poco más despacio, y siempre la misma respuesta que recibimos que el oficial le dice, no, yo no estoy para hablar despacio, si no puedes, ven a otra cita y los mandan a otra entrevista, por pedir que les hablen despacio. Lo que sí se puede pedir es que te repiten la pregunta, y como último recurso que te hagan la pregunta de una forma diferente, pero tú no le puedes pedir al oficial que te hable despacio, porque créeme que el oficial se va a molestar, porque sí, oye, si te está hablando en forma natural, y tú no puedes, y sí que no sabes inglés, a criterio de él, por eso es prepárate, no, eh, me da tristeza a veces porque quieren que la situación se acomode a ellos, y uno no quiere acomodarse a la situación, y desafortunadamente, digo, eh, nosotros, pues los que estamos estudiando, queremos que el video, que, que la clase, que, que el, que el oficial, no, él no se va a acomodar, esa es la realidad, todos quisiéramos que sí, pero la realidad es que él no está para acomodarse, él está para hacer su trabajo, y tú tienes que, así como dice usted, no, aquí va entrando al pasillo, y usted iba atrás de él, no le va a decir, es oficial, puede caminar un poco más despacio, o sea, no, él está haciendo su trabajo, y él va a seguir, entonces amigos, en vez de desperdiciar energía peleando, que debería el oficial, que no debería que, prepárense bien, y no van a tener que desgastarse, en ir a hablar con supervisores, y todo ese tipo de situaciones, si tú vas bien preparado, apruebas tu entrevista, ¿no? Entonces, muy bueno ese detalle que estás mencionando, porque no lo hago yo por exagerado, lo hago porque ustedes, me, me pasan esta información, y hay que estudiar, y practicar también las entrevistas rápidas. Algo que a mí me llamó mucho la atención, es una de las personas, que tú entrevistaste, y justo era de acá, de Nueva York, y dijo, que debía uno estar preparado, para una entrevista, de lo peor, y a lo mejor, te sale una entrevista, súper fácil, pero tú estabas tan preparado, que para lo peor, y eso es lo que uno siente, que es fácil, yo sentí fácil, mi entrevista, yo la sentí súper llevadera, porque estaba preparada, las preguntas, él terminaba, yo dejaba que él terminara las cívicas, y yo se las respondía inmediatamente, y él continuaba, pero así como que, ya quiero que terminemos, ya, cuando él viene a las preguntas personales, casi no me hizo preguntas personales, yo llevaba mi cartera llena de documentos, todo tipo de documentos, de hecho, este, yo me preparé, en base también, a las experiencias, que tú has, en tus videos, que tú enseñas, de personas, que han tenido experiencia, por ejemplo, recuerdo de una señora, de una experiencia, no me recuerdo el nombre ahora, que a ella le preguntaron, de los divorcios, y que le preguntaba, una fecha, y que por eso, no le dieron la residencia, la ciudadanía, perdón, entonces, yo me preparé en eso, también, otra persona, que le preguntaron, el nombre de los hijos, y las fechas de nacimiento, yo, tengo siete hijos, y él me dijo, él me dijo, tú tienes siete hijos, él decía, mis preguntas, de mi formulario, él me las decía a mí, no era que, que yo se las tenía que decir, él mismo las hacía, dice, oh, tú tienes siete hijos, y yo le dije, yes, me dice, dame el nombre de todos, el nombre completo, de todos, y yo le dije, ok, I'm going to start with the oldest one, to the youngest, y empecé con el mayor, el segundo, el tercero, y hasta el último, y me dice, the last one, the youngest one, is not, in the, in the application, y entonces, por eso, me imagino, que es que puso, que dijera todos los nombres, entonces, dice, si tú me das la autorización, yo ahora mismo, lo voy a agregar, le digo, yes, of course, entonces, él lo hace, él lo hace, me dice, can you spell the name, y yo le dije, ¿cómo se? ¿de letra? Sí, porque es un poquito complicado, ese apellido italiano, Giringuelli, es bien difícil, Giulio Giringuelli, entonces, él lo estaba escribiendo, y sí, lo escribió, y allí tuve que volver, me dice, acerca tu silla, otra vez, use your reading glasses, y, este, presiona el pink, ¿para? para, para, para hacer la actualización, esto es porque se actualizó, algo en la aplicación, para autorizarle a él, que él lo estaba haciendo, sí, que él estaba haciendo eso, y después me dice, oh, you have a cleaning company, me dice, cleaning by Sonia, él mismo lo dijo, porque es lo que está en la aplicación, y yo le dije, yes, I have, y dice, oh, good, eso es, no fueron nada, nada, de preguntas así, que me hagan sentir mal, que yo estuviera sintiéndome incómoda, no, y después solo me dijo, me das los dos nombres de tus ex esposos, tú has sido casada dos veces, me dice, me das el nombre de tus dos ex esposos, solo le di los nombres, oh, good, all right, me dijo, me preguntó mi dirección, qué es lo normal, ve la dirección, qué, qué, cuánto tiempo he vivido acá, mi número de teléfono, y básicamente, yo creo que fueron como 12 minutos, no fueron tantas preguntas así, de querer saber más de mí, no, ni siquiera tuve que sacar ningún documento, Fernando. Sí, su caso era muy sencillo, tal vez, ¿cómo obtuvo su residencia? Por medio de mi hijo. Ah, ok, muy bien, entonces sí, siempre que los hijos piden a los padres, tanto la residencia, el proceso de residencia, muchos padres no necesitan ir a la entrevista, ¿usted tuvo que ir a su entrevista de residencia? No, nunca, nunca. es que son casos, ni modo que no sea su hijo, no, o sea, por eso es que son casos muy sencillos, son rápidos de pasar, ¿sabe qué me encanta de su caso, Sonia, y de usted como persona? Que usted se nutrió de la información de otras personas, y ahora usted viene aquí a también, a también este, compartir esta información con personas, o sea, usted también quiere que otras personas se preparen para su entrevista, y esto es algo muy lindo, porque usted no sabe cuántas personas aprueban la ciudadanía, claro, piden información, piden cosas en los comentarios, pero una vez que obtienen la ciudadanía, yo ya no sé nada y me voy, usted sintió esa necesidad de también contribuir, porque vio cómo sirve esto, ¿no? Les voy a decir una cosa, a mí me cuesta mucho más trabajo hacer estos videos, hacer un espacio más grande, porque esto los necesitamos hacer en tiempo real, que los que nosotros grabamos, estos los puedo hacer a medianoche, etcétera, de estos necesito hacer un espacio más grande, lleva más tiempo grabar estos videos, editarlos, trabajarlos, preparar todo para poder hacer transmisión, que los otros, pero yo sé cuánto sirven estos videos, yo le atribuyo a esta información, que nosotros podemos actualizar los videos, que ustedes pueden escuchar, ustedes que están viendo este video, la información directa de la fuente, de la persona que fue, por ejemplo en el caso de Sonia, que fue ayer a su entrevista, entonces, esto es, es sumamente importante, ¿no? Y ojalá y todos pudieran venir a contar su experiencia, y sintieran esas ganas de compartir, porque, sin duda, es lo que más ayuda en este proceso, compartir experiencias, ¿no? Pues enhorabuena, muchas felicidades, no le ha llegado aún su carta, aunque fue ayer, no le llegó hoy su carta para su ceremonia. Ya, ya, ya me llegó a mi correo, y es para el 13 de enero, a las 8.50 de la mañana, en mi punto de la plaza. Qué bien, pues me da mucho gusto, me imagino que sus siete hijos, están bien felices por usted, es algo muy lindo, ver como los, un hijo, ver a su mamá, que quiere salir adelante, y que anda trabajando, y este país, que a muchos nos ha dado la oportunidad, de poder salir adelante, poder ser ya ciudadano estadounidense, es algo muy lindo, y que yo sé, que usted lo va a disfrutar, y lo va a valorar mucho. Enhorabuena, y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, y un consejo, a toda la gente, que, que por medio de tu canal, se nutren de información, y todo esto, que hagan como dijo, esa persona, que vi en un video, que prepárense, para lo peor, y que vean tus videos, porque siempre, hay una experiencia nueva, de que, que preguntas hacen, y eso lo hace, que uno, entre en ese, en ese, para prepararse mejor. Así es, hay que escuchar las experiencias, hay que prepararse, para el escenario más difícil, y también prepárate, que no importa, cuál oficial, sea el que te va a entrevistar, tú vas bien preparado, tu destino, está en tus manos, no en que, si anda de buenas, o de malas, o el oficial sí, o el oficial no, tú ve preparado, aunque te toque el oficial, más enojón, más impaciente, tú la vas a aprobar, entonces, muchas gracias por su consejo, felicidades, y ya sabe, para que nos mande las fotos, para cuando vaya a su ceremonia, para ponerlo en el collage, que tenemos de fotos, y publicarlo. Muchas gracias. Muchas felicidades de nuevo, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Igual esté. Gracias.